La Gran Colombia fue la extensa república que se formó tras las independencias de los territorios del Virreinato de la Nueva Granada, la Real Audiencia de Quito y la Capitanía General de Venezuela, lo que hoy en día serían los territorios de Colombia, Panamá, Ecuador y Venezuela unidos. ¡Vaya que era grandotota! Esta república existió de 1819 a 1831, poco más de una década en la que la identidad y la división política de las nuevas naciones latinoamericanas se estaba conformando tras el periodo colonial. La Gran Colombia es un término creado desde la historiografía para distinguir esta conformación anterior de la actual Colombia y que no se confunda cuando se está hablando de la una o de la otra. Su nombre, digamos oficial, fue República de Colombia. Tras el triunfo en la batalla de Boyacá, las fuerzas independentistas ocuparon Bogotá y Bolívar llamó al Congreso de Angostura. En este encuentro fue donde finalmente se constituyó la Gran Colombia. Bolívar fue nombrado presidente y Francisco de Paula Santander, héroe también de la batalla de Boyacá, como vicepresidente. No tiene ningún sentido que andemos ahí todos aislados. Esta gran república comprenderá los territorios que hemos liberado y los que se vayan sumando. Sean bienvenidos al proyecto de la Gran Colombia. ¡Grandotota! En 1821 se realizó el Congreso de Cúcuta, donde se firmó la Constitución de la República de Colombia, por lo que el proyecto de conformación estaba totalmente consolidado. Bolívar retomó el nombre de Colombia de las ideas de Francisco de Miranda, libertador que le precedió, quien imaginó una gran nación compuesta por todos los territorios de las colonias españolas en América. Desde los márgenes del río Mississippi en el norte hasta la tierra del fuego en el sur, será grandiosa y se llamará Colombia. Esto como referencia a Cristóbal Colón, cuyo apellido en latín se dice Columbus. Y vaya que la Gran Colombia iba en serio, pues luego Panamá se unió voluntariamente cuando los españoles fueron derrotados en dichos territorios en 1821. Luego, los ejércitos de Bolívar derrotaron a la corona en Guayaquil y Quito y éste impuso su entrada a la nueva nación como departamento del Ecuador. Ustedes entran también. Bueno, si usted lo dice. Señor libertador. Señor libertador, sí. No hay duda de que la Gran Colombia fue producto del liderazgo y de la capacidad de gestión de Bolívar, pues el parentesco y los contactos entre estas tres regiones habían sido escasos durante el periodo colonial.